Riquísima sopa de calabacitas. Vamos a poner dos calabazas chicas, cuatro zanahorias, dos ajos, un pedazo de cebolla. Va a ir en el horno y nada más le vamos a agregar sal a 350 grados por 25 minutos. Vamos a empezar a agregar los ingredientes para la sopa de calabaza. Ya tengo una cucharada de aceite. Vamos a agregar tres palitos de ajo. Y le vamos a agregar dos cucharaditas de jengible, una hoja de laurel. Polvo de ajo, media cucharadita. Media cucharadita de pimiento va al gusto de usted. Ahora vamos a agregar los dos tazos que ya habíamos hipotrizado en el horno. La cebolla, la zanahoria que también la habíamos puesto en el horno. Ahora cuatro tazas de caldo de vegetales que viene siendo 32 onzas. Vamos a esperar a que hiervan un poco estos vegetales. Bueno pues ya el vio todos los demás ingredientes. Ahora vamos a agregar la calabaza que ya estaba asada. Ahora vamos a agregar dos tazas de leche de coco. Y después vamos a licuarlo. Bueno pues ya aquí tenemos ya todo licuado. Ahora vamos a ponerlo a hervir un rato. Le puse un poco de sal también. Pues aquí ya quedó la sopa, vamos a empezar a servir.